Hola, bienvenidos a mi dulce pasión. Yo soy Zajur y hoy vamos a hacer este delicioso atole de galleta. Vamos a los ingredientes para ver que fácil se elabora. Para nuestro atole de galleta vamos a requerir un paquetito de galletas marías de 170 gramos, 500 mililitros de leche entera o de tu elección, una lata de leche evaporada de 399 mililitros, una lata de leche condensada de 380 gramos, una cucharada de esencia de nuez y un postecito de canela, 4 cucharaditas de féculo de maíz o maicena y una taza de agua. Ahora vamos a la estufa. En nuestra olla a fuego bajo vamos a poner a hervir nuestra leche evaporada y nuestra leche condensada. Vamos a mezclar perfectamente y ahora nos vamos a la licuadora para el siguiente paso. En nuestra licuadora vamos a vertir los 500 mililitros de leche y vamos a empezar a licuar de poco a poco las galletas. Ahorita te muestro el resultado final. Ahora, después de que licuamos perfectamente nuestras galletitas, vamos a ir a la estufa. Vamos a incorporar sin colar la mezcla de leche y de galleta a nuestra ollita que ya tiene la leche clavel y la leche condensada y vamos a dejar que suelte el hervor. Antes de que suelte el hervor, vamos a adicionar nuestra rajita o poste de canela. Vamos a hidratar nuestra maicena o fécula de maíz y vamos a mezclar perfectamente hasta disolverla. Recuerden que siempre que utilicemos fécula de maíz, tenemos que disolverla a la perfección en agua y después llevarla a la mezcla. No podemos agregar nunca ni fécula de maíz ni harina cruda a nuestras preparaciones porque se nos harían grumosas o al final de la cocción sabrían harina o amaicena. Y eso no es el resultado que estamos buscando. Así que lo vamos a hidratar y ahora vamos a esperar a que nuestra mezcla hierva para adicionarla. En este momento, antes de que hierva, vamos a adicionar nuestra esencia de nuez. Vamos a mezclar perfectamente. En este punto que ya está rompiendo el hervor, huele delicioso. Este atole de galleta te va a encantar para estos fríos que se aproximan. Y vamos a agregar nuestro poste de canela para que se empiece a hidratar y perfume también la mezcla. Ahora vamos a dejar que hierva para adicionar nuestra maicena y terminamos. ¿Vieron qué rápido son estos atoles? Una vez que ya empiece a hacer burbujita su atole, vamos a batir perfectamente y adicionar la maicena de un solo golpe y empezar a mover, a mover, a mover, a mover, a mover hasta disolverla. Ojo, si su atole se hace muy pesado, pueden adicionar a esta mezcla un litro y medio de leche para espesarlo. Si a ustedes les gusta que quede espesito, nada más le ponen media tacita. Ahora, ahorita les digo al final cuánta leche, si es que requiere leche, le agregué a mi atole de galleta. Recuerden que todos los atoles los tenemos que mover desde el fondo para que no se nos peguen. Hay que quitar todo de las paredes y estar moviendo, 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 porque en un descuido se nos puede pegar y se nos queman. Ahora vamos a probar este delicioso atole de galleta que ya está en su punto. ¡Vengan! ¡Esto huele delicioso! Ahora vamos a verterlo. ¡Miren qué textura! ¡Qué rico huele a galleta, a nuez y a canela! ¿Vieron qué rico se ve? ¡Vamos a probarlo! ¿Qué les pareció este atole de galleta? Es muy fácil, es delicioso y les va a encantar para estos fríos. ¡Vamos a probarlo! ¡Huele delicioso a galleta! ¡Mmm! ¡Delicioso! Con este frío que está haciendo aquí, está delicioso. Te invito a que hagas este delicioso atole de galleta que es muy fácil y a todo el mundo les va a gustar. Recuerda que si te gustó este video, compártelo con todos tus conocidos, regálame un like en este video y ve a mi fanpage y a mi Facebook para ver sorpresas y muchísimas más cosas. Yo los dejo y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.